Me llamo Juan, soy de San Sebastián, licenciado en Historia, trabajé en un colegio durante cinco años y por esta razón tuve que estudiar también magisterio a distancia, en los tiempos libres. Fueron años muy divertidos, me lo pasé muy bien, aprendí mucho, pero en un momento vi la posibilidad de que el Señor me estuviera llamando al sacerdocio y me vine a Roma a estudiar teología aquí en la universidad. Efectivamente en noviembre pasado fui ordenado diácono y desde entonces mi vida ha cambiado un poco porque efectivamente por la calle pasan cosas que no me pasaban antes. Por ejemplo hace unas semanas fui a comprar un periódico y me encontré en una situación cotidiana, pero me encontré con una persona que no conocía de nada, no la había visto nunca, pero que al verme así vestido de sacerdote empezó a abrirme su corazón, a plantearme preguntas, a veces un poco personales, pero era un buen modo para entrar en contacto, para entrar en diálogo, para si servía para poder ayudarle. Y esta persona después de haberle contado yo un poco mi vida, pues en que había trabajado, que había estudiado, me planteó una pregunta que un poco me sorprendió, debo decirlo, porque me dijo perdona, pero tú que eres joven, que tienes un futuro por delante, que tienes una formación intelectual, ¿por qué te ordenas sacerdote? ¿Por qué no me irás a decir que has oído una voz, que Dios te ha llamado? Yo me sorprendí ante la pregunta, supongo que se sorprendió más ante la respuesta, porque efectivamente le dije que sí, que eso era así, que había oído una voz en mi oración, no física, dentro de mí, en mi corazón, y que Dios me había llamado. Pienso que de esta pequeña anécdota, que es una de las, no diría de las muchas, pero sí de las algunas que me han ido pasando en estos últimos meses, se pueden sacar conclusiones. Yo he sacado tres. La primera es que efectivamente he aprendido de esta persona, porque preguntando, porque manifestando sus perplejidades, sus preocupaciones, a una persona queriendo aprender, por lo menos ha buscado la verdad, ha buscado saber más, tenía su modo de ver las cosas, pero quería completarlo, quería aprender. La segunda cosa es que tengo que dar muchas gracias a Dios por la fe que me ha dado, que siempre desde pequeño en la familia he recibido, y por supuesto por la vocación al sacerdocio. Y por último, pienso que también de esta anécdota se puede aprender otra cosa, y es que todos los cristianos, no solo los sacerdotes, estamos llamados a dar a los demás un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza, que la gente quiere saber.